Que fue el mejor libertador Y al estampido de la metralla Ningún budari se ha comado Por ello el pecho como muralla Al invasor, del invasor se defendió Nos haremos al mar Navegaremos tú y yo Cubrirán la vela Yo llevaré el timón Y si la mar se bravete No temas Lola, no temas Lola Que tú eres la preferida Para las olas, para las olas No temas Lola, no temas Lola, no temas Lola